Hola, mi nombre es Néstor Andrade, vamos a realizar en este módulo el tema de mandalas. A diferencia de las mandalas tradicionales, que inicia con un círculo, con una flor, vamos a trabajar mandalas temáticas, que son muy atractivas para los niños. En esta actividad vamos a trabajar las mandalas de las mariposas. Algunas personas utilizan las mandalas como un ejercicio de relajación. Vamos a iniciar con los siguientes materiales, que es un lápiz, una goma, un plumón, un plumón de punta fina o plumón de punta gruesa. Trazamos con el lápiz la forma de la mandala, sería la mariposa. Trazamos las alas. Ya que se tenga con el lápiz, el dibujo, empezamos a jugar con líneas. Acá lo que se va a manejar son líneas rectas, líneas curvas y líneas cuadradas. Con el plumón remarcamos en el papel, una hoja de papel bond. Remarcamos la forma de la mariposa. De la siguiente manera, posteriormente con el plumón delgado, empezamos a trabajar lo que son las líneas. La ventaja de estas mandalas es que aquí está la propuesta de creatividad de los líneos, porque pueden libremente desplazarse con diferentes líneas, logrando así diseños interesantes. Esa es la manera en que se puede trabajar este tipo de mandalas temáticas. Por ejemplo, seguimos con el tema de las mariposas. Hay un sinfín de formas de mariposas. Las cuatro alas. Pueden adaptarle a algún diseño. Trabajamos con el plumón grueso para remarcar lo que ya hicimos con el lápiz. Realmente para este tipo de actividad no requiere de material coscoso. El lápiz, la goma y el plumón. Y la creatividad, por supuesto, también que es una manera de jugar con el material. Líneas quebradas, onduladas, verticales, horizontales, dando la riqueza al dibujo. Estos son algunos ejemplos de mandalas. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias!